Música Uno de los instrumentos que como emprendedor social tienes que conocer porque te puede facilitar muchísimo la vida es el capital riesgo social. Dentro de los instrumentos financieros a los que se puede acceder el capital riesgo social es uno que está diseñado específicamente para la realidad en la que tú estás viviendo. ¿Qué es el capital riesgo? Antes de ponerle el apellido social. El capital riesgo es un instrumento de financiación que se creó en los años 50 en Estados Unidos y que lo que hace es invertir en los recursos propios de las entidades. Es decir, compra acciones de la empresa que tú estás creando. Esto tiene varias ventajas. Su nivel de compromiso es muy elevado. Es accionista de la misma realidad en la que tú estás trabajando. Tiene otra ventaja. No tiene periodos cortos de salida. Vas a poder contar con ellos durante un largo tiempo y te van a poder acompañar. Habitualmente además son personas o entidades que tienen un conocimiento bastante amplio de la realidad y que van a poder apoyarte en los momentos en los que tú tengas dudas o en los mercados en los que tú tengas mayor desconocimiento. Dentro de esto, ¿cuándo se considera que el capital riesgo es social? Bueno, los inversores de capital riesgo siempre dicen que es social. Ellos financian creación de empleo. Financian crecimiento de empresas. Pero no es así como se entiende de forma habitual en el mercado el capital riesgo social. El capital riesgo social es aquel capital riesgo cuya última finalidad es financiar empresas sociales. Financiar empresas cuya prioridad es tener un fin social. Trabajar sobre la realidad en la que nos movemos para mejorar la sociedad. Este capital riesgo, bueno, como os decía, si el capital riesgo estándar se creó en los años 50, este capital riesgo es incluso más moderno. Estamos hablando de los años 90. Muy desarrollado en mercado anglosajón, está empezando también a extenderse en el resto del mundo. ¿Es este capital una realidad idéntica en todos los países? Pues la verdad es que no. No, hay países en los que se ha dado ya de una forma bastante activa y curiosamente son dos tipos de países muy distintos en función de su realidad y su nivel de desarrollo. Como cabía esperar y dado que el origen del capital riesgo son los países anglosajones, el capital riesgo social ha tenido bastante preponderancia en los mercados anglosajones. En Reino Unido y en Estados Unidos lleva años habiendo entidades de capital riesgo social. De hecho, en Europa, promovida desde el Reino Unido, existe la European Venture Philanthropic Association, que es una asociación que agrupa a todo este tipo de entidades. Son entidades que financian empresas de centros especiales de empleo, empresas de inserción laboral, es decir, de entidades que trabajan sobre la realidad de personas con riesgo de exclusión y emprendedores sociales en sentido más amplio. Por contra, existe también capital riesgo social desde hace tiempo en los países en vías de desarrollo. Muy conocido el modelo Grameen, que con origen en el Grameen Bank, ha creado determinadas empresas sociales y las ha financiado desde una estructura de capital riesgo.